Así es, o creamos indirectas, o no entendemos las indirectas. Oh, estás viendo mis historias de Instagram. Ha de querer tener sexo conmigo. Me dijo buenos días. Ha de querer tener sexo. Oh, me sirvió la cena. Ha de querer sexo conmigo. No, no quiere tener sexo contigo. Es tu mamá y solo quiere que dejes de tener anemia.